Patrón base polera mujer. Los materiales que necesitamos son un pliego de papel kraft u otro, reglas que son el metro, la escuadra y la sercha, lápiz mina y goma. Comencemos, vamos a partir por el molde delantero. Primero hacemos un rectángulo con las medidas de ancho, un cuarto contorno de busto más un centímetro y a lo largo va a ser la medida del largo talle delantero. Luego del punto de arriba de la izquierda hacia la derecha vamos a marcar la medida de ancho cuello que es medio ancho espalda dividido en tres y desde ese mismo punto hacia abajo el largo cuello que es medio ancho espalda dividido en dos. Vamos a hacer una curva tal como se indica en el dibujo con la sercha. Luego desde el mismo punto de arriba de la izquierda hacia la derecha vamos a marcar la medida de medio ancho espalda. Desde ese punto hacia abajo vamos a prolongar una línea en 90 grados hacia abajo unos 35 a 40 centímetros. Desde arriba hacia abajo vamos a hacer un punto de 3 centímetros. Desde ese punto de los 3 centímetros hacia abajo vamos a marcar la medida de la sisa que es la mitad de ancho espalda o ancho espalda dividido en dos. Luego vamos a prolongar esa misma medida sumado a los 3 centímetros hacia abajo en varios puntos. Vamos a unir todos los puntos en una línea horizontal que la llamaremos línea de sisa. Desde el punto del cuello de arriba hacia el punto de los 3 centímetros del medio ancho espalda vamos a marcar una diagonal. Será nuestro hombro. Ahora debemos igualar los 3 centímetros de arriba abajo. Desde la línea de sisa hacia arriba marcamos 3 centímetros. Luego desde esos dos puntos de 3 centímetros vamos a marcar la mitad. En esa mitad vamos a entrar un centímetro. Ahora vamos a ocupar nuestra cercha y vamos a unir estos tres puntos. La curva debe quedar similar a la del dibujo. Esa será nuestra sisa delantera. El punto que se muestra en el dibujo es el punto de la línea de cintura. Desde ese punto hacia abajo vamos a marcar la medida de altura de cadera hacia abajo. Prolongamos ese punto en varios puntos hacia abajo que quede bien derecho y luego vamos a prolongar esa medida hacia la derecha. Y ese será vamos a poner la medida de un cuarto contorno de cadera más un centímetro. Marcamos el punto. Luego nos vamos a la línea de la cintura. Desde el punto del centro hacia la derecha vamos a marcar un cuarto contorno de cintura más un centímetro y hacemos un puntito de marca. Luego vamos a unir el final de la sisa con el punto de la cintura con una diagonal. Bien, y ahora vamos a subir desde el punto de la cintura del costado hacia arriba la diferencia del talle delantero y espalda. Vamos a restar el talle delantero y el talle espalda. Nos va a dar un número y eso lo marcamos de abajo hacia arriba. Luego desde el punto de la esquina de arriba hacia abajo vamos a marcar la altura busto. Desde ese punto a la derecha en ángulo recto vamos a marcar una línea que será la mitad de separación busto. Debe ser una línea bien derechita. Luego ese punto lo vamos a prolongar hacia la línea de la cintura y hacia la línea de la cadera. Exactamente igual. Es súper importante esos puntos porque cuando hacemos la transformación ahí se hace la pinza. Unimos los tres puntos. En este caso como es molde base solamente va a ser una guía pero esa línea debe quedar siempre muy derecha. Desde el punto del costado en la línea de la cintura donde habíamos marcado la diferencia del talle espalda y delantero vamos a hacer una curva hacia el punto de separación busto tal como se ve en el dibujo. Con esto eliminamos la línea de la cintura anterior la que era recta y hemos hecho una nueva cintura que es un poco más hacia arriba. Súper importante con la sercha o la curva vamos a mejorar la línea del costado de la cintura porque estaba muy pronunciada. Debemos hacer que sea un poco más real, más parecida al cuerpo. Luego de la línea de la cadera en el costado marcamos hacia arriba la diferencia de talla espalda y delantero. Hacemos un punto y desde ese punto hacia la línea de la mitad de busto igualamos la línea de la cintura. Debe quedar exactamente igual. Bien y ahora nos vamos a la parte de arriba del molde hacia el hombro y vamos a bajar un centímetro en la línea del hombro. Hacemos una línea pareja y esa será nuestro nuevo hombro. Es un centímetro más abajo. De esta manera nuestro molde queda un poquitito más hacia abajo en el hombro. Bien, ahora vamos a hacer la corrección de la pinza en el papel. Desde el punto de los tres centímetros arriba de la línea de ciza vamos a marcar una línea horizontal bien derecha. Desde ese punto voy a marcar 0,5 para cada lado o si no divido un centímetro y medio que sería 7,5 para cada lado y uno de estos dos puntos con el final de la línea horizontal. Esto lo debo corregir en el papel, no en la tela, solo en el papel. Bien y esto ¿cómo lo hago? Lo primero que hago es pegar la pinza con pegamento y al pegarla debo corregir lo que me falta de la ciza y ahí tendría una nueva ciza. Es súper importante esa parte para que no se forme una bolsa en la parte del busto de la ciza. Luego corto el costado, la nueva ciza, el hombro, el cuello, el centro y abajo. Luego debo ver lo más importante las indicaciones. Primero dibujo el símbolo de tela doble. Significa que este molde se corta con el doblez de tela. Luego pongo delantero por uno, es decir, se corta solo una vez. S-C, S-slash-C, que es sin costura y pongo molde base blusa para no olvidar. Continuamos con la espalda. Hago un rectángulo de un cuarto contorno de busto menos un centímetro y hacia abajo pongo largo talle de espalda. Súper importante, tengo que dejar un margen en el papel en la parte de arriba. Luego del punto de arriba de la izquierda hacia la derecha marco el ancho cuello, que es mitad ancho espalda dividido en tres. Y desde ese mismo punto hacia abajo solo dos centímetros y hago una curva uniendo los puntos. Esos dos centímetros es una medida estándar. Luego desde el punto de arriba hacia la derecha marco la mitad ancho espalda y prolongo esa línea hacia abajo en 90 grados bien derechita. Similar a lo que hicimos en el molde delantero. Desde ese punto hacia abajo marco tres centímetros y desde ese punto de los tres centímetros hacia abajo marco lo que sería la altura de sisa. Esa línea la sumo, sumo los tres centímetros más la sisa y voy a prolongar la medida en todo el molde desde la parte de arriba para hacer mi nueva línea de sisa. Hago una línea derechita uniendo todos estos puntos y será mi línea de sisa. Tal como se ve acá en el dibujo. Luego desde el punto de arriba del hombro hacia los puntos de los tres centímetros de la sisa hago una línea diagonal. Esa será mi hombro. Esos tres puntos de arriba los debo igualar de la línea de sisa hacia arriba exactamente iguales para formar la curva. Luego marco la mitad desde el punto de arriba hacia el punto de abajo de la línea de sisa, marco la mitad y ahí entro un centímetro justo en el punto de en medio. Entro un centímetro y ahora con la cercha voy a hacer mi nueva sisa. Solamente me queda unir los puntos de arriba de los tres centímetros, del un centímetro, de los tres centímetros hacia el punto del costado. La sisa debe quedar similar a como se ve en el dibujo. Si es necesario corregir, corrijo, me tomo mi tiempo porque es muy importante esa parte. Luego del punto de la cintura, de la línea de la cintura hacia abajo, marco la altura de cadera y desde ese punto de la altura de la cadera, en un ángulo de 90 grados, marco un cuarto contorno de cadera menos un centímetro. Esa línea me debe quedar muy derechita, muy pareja. Luego desde el punto de la línea de la cintura del centro hacia la derecha voy a marcar un cuarto contorno de cintura menos un centímetro. Hacemos un punto y desde la línea del punto de la sisa del costado hacia el punto de la cintura hago una línea diagonal. Del punto de la cintura hacia el punto de la cadera voy a hacer una curva. Ahora voy a corregir con la cercha y voy a hacer una curva menos angulosa, que quede un poco más similar a la curva del cuerpo humano, no tan pronunciada, tal como se ve en el dibujo. Aunque le saque algunos centímetros no hay problema, debo corregir esa curva. Y me va a quedar de esta manera mi nuevo molde, que yo lo estoy marcando todo con el lápiz rojo. Luego en la línea del hombro habíamos bajado del delantero un centímetro y ahora vamos a subir un centímetro. Es decir, el hombro va a quedar un poco más arriba, por eso es importante dejar un poco de margen arriba en el papel. Acomodo y ahí me queda con la línea roja mi nuevo molde de espalda. Corto completamente con la tijera con seguridad y ahora voy a hacer las marcas, las indicaciones de mi molde. Lo primero que hago es poner el símbolo de tela doble, luego pongo espalda por uno, significa que voy a cortar una sola vez el molde en la tela. Pongo ese slash C que es sin costura, sin costura incluida. Y esta sería la espalda del molde base. Acá tengo los dos moldes, el delantero y la espalda. Son bases. Ahora solamente queda hacerles las transformaciones que la veremos en un próximo tutorial. Bueno, espero que les haya gustado y recuerda darle like y suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. Y nos vemos en un próximo tutorial.